El modelo RX Helix de Merkel patrocina el siguiente documental. Amanece sobre el Castillo de Viñuelas, un palacio fortificado situado en el norte de Madrid. La historia de este coto se vincula a la del Monte Homónimo, un encinara dehesado de gran valor cinegético, existiendo referencias de una edificación primitiva que datan de 1285. Durante varios siglos el castillo pasó por distintos propietarios, como Leonor Núñez de Guzmán, el Marqués de Santillana y hasta Carlos I. Pero en el año 1697 la Marquesa de Mejorada y de la Breña mandó construir las cuatro torres angulares que esquina en el cuerpo principal del castillo, a la que siguieron diferentes reformas impulsadas por Carlos III y seguidas por Carlos IV. En el presente, el castillo es un coto privado de caza integrado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, donde año tras año atrae a numerosos cazadores provenientes de todo el ámbito nacional. Poco a poco llegan los cazadores y comienza el desayuno, momento de reencuentro con antiguos amigos de anteriores monterías con los que disfrutaremos contándonos anécdotas e historias, mientras saboreamos las ya tradicionales migas con huevos. Además del buen ambiente, se puede apreciar una inquietud por parte de cada cazador, un deseo de que llegue el sorteo, montarse en el coche y salir al campo. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a los nuevos clientes y muchas gracias a los incondicionales por vuestra fidelidad por repetir. Espero que disfrutéis de este día, que es un descaste de gamas y ciervas. El cupo son siete gamas y tres ciervas, y cochino libre. Ya sabéis que no se puede tirar ni avenados, ni gamos, ni varetos. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo el sorteo. ¡Francisco Lanchas! Nos ha tocado el puesto número tres de la Armada del Ferro del Toro, ¿veis? La organización tan extraordinaria que tienen aquí. Incluso te ponen una foto del puesto, de todo el tiradero que tienes por delante. Donde están los puestos colocados, donde puedes tirar, zona de tiro, ¿veis? Esto es muy aconsejable copiar este ejemplo de aquí de Viñuelas, porque muchas veces te dan tu número y no sabes dónde están los demás, te empiezan a colocar y al final no queda claro dónde está todo el mundo. Como podéis ver aquí, este es nuestro puesto. Está cerca relativamente de la linda y de la finca, donde tenemos el puesto número cuatro. Hemos tenido sobre el papel mucha suerte, porque vamos a estar justo en la traviesa donde se van a cruzar las 14 reales que van a soltar en el día de hoy. La montería de hoy es una montería de gestión. Se va a cazar sobre hembras. El cupo son siete gamas y tres ciervas. Y bueno, en la mancha donde nos han tocado hay mucho cochino y es libre de cochino también, con lo cual esperamos poder abatir algunos ejemplares, incluso si tenemos suerte alguno bueno. Como nos han contado aquí los guardas, Vicente y Manolo, que sí, que te den una oportunidad de, por lo menos a lo mejor no de matar, pero sí de grabar alguno para que los veáis. Se ve el papel bien y luego estas cosas son como son en el campo, a ver qué ocurre en el puesto. Yo creo que en 20 minutos saldremos, un día un poco de niebla. Estamos esperando a que se levante y en cuanto se levante la niebla saldrí corriendo para los puestos. Seguimos. No lo vais a creer. Terminado el sorteo esperamos a que los últimos preparativos lleguen a su fin. Lo que quieras, si no tienes sitio atrás y si no te viajan a otro. Sí, se puede venir. Somos, ellos dos vienen conmigo en el puesto, en el coche. Pero ahora hay que llevar la siguita. No podemos ir atrás, ¿no? De igual, tenemos que ir al puesto, dejar las cosas y luego sacar los coches. Te vienes conmigo, dejamos todas las cosas en el puesto. Nosotros vamos a sacar el coche y le ponemos allí en el camino, porque hay que bajar para abajo, ¿no? Sí, hay que bajar todo para abajo y luego subir. Subir toda la ladera, por debajo del arroyo, todo para arriba. Son las 11 menos 5 de la mañana. Ya por fin estamos montando todas las armadas. Nosotros vamos, como hemos visto antes, justo a la traviesa en medio de la mancha. Estamos con José Luis y con su hijo, que irán al puesto número 4. José Luis, que hemos desayunado juntos esta mañana. Estábamos, la verdad es que un poco nerviosos todos a ver qué puesto nos tocaba, ¿no? Los nervios lógicos del sorteo. Y bueno, que sobre el papel, como hemos dicho antes, pues hemos tenido suerte. Y a ver si por lo menos echamos un buen día de caza, que es lo importante. Y además, si tenemos suerte, nos entran unos guarrillos y podemos tirar, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vamos al 4. Somos compañeros de Manuel y esperamos, bueno, divertirnos, ver animales. Aunque la mañana está espectacular y, bueno, queremos pasárnoslo bien. Y estar un día entre amigos en el campo, que es lo que nos gusta. Sí, disfruta de la mañana. A ver si hay suerte. El campo rebosa silencio y los cazadores uno a uno se colocan en sus puestos, esperando que las primeras reses hagan su aparición. Bueno, acabamos de llegar al puesto. Hoy vamos a probar el nuevo rifle de Helix. En Montería. Y nos han dicho que es una auténtica maravilla. Ahora. Vamos a utilizar las balas, las superformas, que acaban de salir al mercado, que dicen que es una auténtica pasada. Vamos a tirar con un calibre 30.06. Y con balas con puntos de plástico, que abren y expanden bastante, que para Montería es muy importante el tocar los bichos. Así que bueno, a ver qué tal se nos da y a ver qué tal se porta el arma. Ya han empezado. Ya han empezado. Cuchinoque. La montería comienza, y el silencio que hace unos momentos reinaba en el aire, queda interrumpido por algunos gritos lejanos de los realeros. Manuel observa paciente cada rincón del paisaje que le rodea. Son tres gamas que han hecho su aparición a la izquierda del puesto, y que parece que van a salir al descubierto y dar opción de tiro a Manuel. Los nervios del cazador empiezan a estar presentes. El corazón empieza a latir cada vez con más fuerza. La tensión del primer lance se puede sentir en el ambiente. El tiro conlleva el primer fallo del día, aunque es algo normal, dado que es el típico tiro para soltar presión, y que poco a poco la experiencia del cazador superará los nervios. Manuel ha observado algo entre los árboles, y le pide a Dani, nuestro secretario, que retrase su posición por si sale al descubierto. La cierva sale de entre los árboles dándole a Manuel opción de tiro. El silencio se apodera de nuevo del ambiente. Un gamo decide pasar por delante de nuestro puesto. Aunque hayan pasado solo unos pocos minutos, en instante parece eterno. Un machito decide cruzarse por delante del puesto, seguramente huyendo de las realas, que a medida que pasan los minutos se acercan cada vez más. De repente una gama irrumpe en el descubierto, pero cruza el camino tan rápido que Manuel no tiene opción de tiro. Manuel no aparta el rifle sabiendo que la gama va a seguir su camino. Aunque en esta ocasión los árboles no le dan opción de un tiro limpio. Estamos con Dani, nuestro secretario, que ha venido al puesto con nosotros. Y entre los dos estamos tratando de cubrir todo el área que hay que ver, porque los puestos son súper amplísimos. Lo realmente bueno que tienen también es que puedes tirar donde quieras, porque los puestos están puestos de manera estratégica para que no molesten los tiros de un sitio a otro. Con lo cual la seguridad es del 100%, y por supuesto la tranquilidad a la hora de tirar, pues también no que eso hace mucho. Tener que estar preocupado por si se escapa una bala o un tiro, o tener que enterrar la bala, que hay que hacerlo siempre. Aquí estamos súper seguros, tanto nosotros como nosotros con el puesto al lado. La primera hora de la montería se ha consumido, y otra vez parece haber vuelto ese silencio que nos da la sensación de preceder algún que otro tiro. De repente la quietud del ambiente se ve perturbada por una pelota de gamos que pasan a bastante distancia de nosotros. Dani se da cuenta y avisa a Manuel. Hay muy poca opción de tiro, pero si la suerte no sonríe y alguna se para, tendremos opción de tiro. Era un tiro muy lejano, y el animal salió corriendo. O al menos eso es lo que hemos pensado en el momento, porque al acabar la montería, nos dijeron que la habíamos alcanzado y abatido. Delante de nuestro puesto algo parece moverse. Manuel mira atentamente por si ve algo. La tensión vuelve a subir, y la pregunta de ¿qué será?, nos invade el pensamiento. Un cochino jabalí, algo que Manuel ha esperado con ansia poder cazar, ha llegado a ocurrir. Aunque oculta su total alegría por si acaso hay alguno más que puede salir detrás. El rifle de Elix ha hecho su trabajo a la perfección. Con razón Manuel lo está mirando, dado que hasta ahora ha estado de 10. Como la montería empezó un poco más tarde de lo normal, por culpa de la niebla, y estamos casi a la hora de la comida, Manuel ha sacado el taco donde no faltan el choricito y queso para compartir con Dani, el secretario, y Alex, el cámara, mientras espera que algún animal entre al puesto. De repente una gama solitaria sale de entre los arbustos y decide cruzar el camino a sólo unos metros del puesto. Parece que la montería se anima, y la espera empieza a dar sus frutos. Los animales poco a poco van entrando al puesto, gracias sin duda al trabajo de los realeros, que con sus gritos nos indican que se están acercando. Motivo para que el cazador esté extremadamente atento, dado que ahora en los últimos metros es cuando van a salir gran número de reses. Entre los árboles una figura se está moviendo. El jabalí salió justo detrás del venado, que nos despistó, e hizo que Manuel fallara el tiro. Una cierva sale al descubierto. Manuel encara, pero se da cuenta de que hay otras dos que le siguen. La primera ha sido abatida, pero el árbol nos ha impedido verlo. Manuel apunta por un instante las otras ciervas, pero como ya ha acabado el cupo, no las dispara. Las ciervas se marchan. Ahora habrá que esperar que alguna gama nos entre, pero tal y como estuvo la cosa en este tramo final, podremos esperar cualquier cosa. Los realeros se escuchan cada vez más cerca. Un zorro decide cruzar el camino por la parte izquierda. Manuel falla el tiro por culpa de los árboles que se le cruzan en el campo de tiro. Se empiezan a ver los primeros perros saliendo hacia el puesto. Un machito sale disparado y se cruza delante de nosotros, perseguido por lo que parece al menos una docena de perros. Manuel y Daniel observan el evento, pero de repente se dan cuenta de que hay otro animal que salió detrás. Los primeros realeros aparecen saliendo al descubierto. Buenos días. Buenos días. ¿Habéis quedado algo herido por ahí? No. Jefe, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Vais a dar la vuelta ahora para atrás? Sí, vamos, vamos, ire y vuelta. Tal y como dijo uno de los realeros, darán la vuelta, lo que significa que los animales nos entrarán por detrás del puesto. Otro zorro que decide salir y cruzar el camino. Manuel lo ve tarde y no acierta. Una pelota de gamos salen al descubierto, pero los árboles hacen muy difícil el acierto. ¡Jodía! No le da, ¿no? A pesar de estar despistado por las otras gamas y el tiro callado, Manuel acierta tumbándola de un disparo. La montería parece ser que se está acabando, aunque hay tiempo para apuntar a otra gama más. Jornada increíble. Hemos casi cubierto el cupo de las siete gamas que teníamos. Hemos matado seis, y de las tres ciervas las tres, y además hemos matado un cochirillo que ha pasado por la raya y ha sido muy divertido. Además, he fallado un cochino que ha salido detrás de un venado. Y bueno, el rifle es fenomenal. Se ha portado, la verdad es que extraordinariamente bien. Y bueno, ha sido una prueba extraordinaria. Justo lo traíamos aquí hoy para ver cómo se comportaba con un gran número de RCs. Y la verdad es que ni se ha calentado y ha respondido muy bien a toda la batería. El visor también, el lópol, fíjate que hoy es un día gris. Tiene mucha luminosidad, con lo cual nos ha facilitado mucho los tiros, a pesar de los fallos, que ha habido muchos también, pero bueno, nos hemos divertido. Muy importante también llevar el control de la gestión del número de hembras de la finca y bueno, esperamos haber contribuido a mantener la calidad y la cantidad que se genera aquí dentro de esta finca. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Quizás hoy no fue una de esas monterías donde uno espera poder disparar un gran trofeo, pero sin duda alguna los cazadores se han divertido mucho con la cantidad de animales que se han visto y los tiros que ha habido. Porque al fin y al cabo, de eso se trata, de divertirse. ¡Suscríbete al canal! El modelo RX Helix de Merkel ha patrocinado este documental.